Como dice el dicho Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido ¿Le pasó ni modo? Se llama Las Edades y va con dedicatoria, mija ¿Quién quiere un trago? Vengan pues Oh, no aguantan carrilla ¿Para qué me haces desprecios? Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la mártir Que por mi amor tú me mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo y que averigüen Ay Jalisco no te rajes Hagas caso a Las Edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Miren, no va pa' que chequen Que así se tratan los hombres Si a un hombre lo tratan así Todo el tiempo seremos fieles Afirmativo Seremos fieles dormidos Pero seremos Se la sabe plebe si dice Yo me enamoré Y ahí le va pa' mi compa carnalillo Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Y sabes por qué chiquitita hermosa Preciosa de mi corazón ranchero Si te amé con solo verte Ay mi amorcito ¿Quién las quiere mamacita? ¡Ja, ja, ja! Y esta noche es borrachera Afirmativo pariente No hagas caso a Las Edades Si por mi sientes bien perro Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Vamos a ver dónde saben cantar más Si los de la izquierda Si los del medio O los de la derecha Fierro pariente Vamos por los de la izquierda Que se oiga macizo Y dice Yo me enamoré Indiscutiblemente son el coro nuevo De Roberto Tapia Gracias mija A ver vamos con los del medio Fierro Me dijeron que los de aquí Cantaban chingón Fierro Yo me enamoré de ti Están cantando Están haciendo señas O qué rollo Espérense Se me ve que los de este lado Si se los chingaron Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Se me hace que todos estos de este lado Son parientes de Pavarotti A ver Los del medio Ey la neta Si ocupan pistear Va a mandarles unas botellas Fierro Ahora pues dice Yo me enamoré Yo me enamoré La neta ya me taparon el hocico Vámonos con los de la derecha Fierro Y dice Yo me enamoré de ti Los de los años que tienen Y quiero que todo el pueblo mexicano Cante las edades conmigo Y dice Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Es Toño, Pepita y Flor Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber Si te amé con solo verte Y fuimos, 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 parientes ¿Tú crees que yo iba a saber? ¿Te ha gustado? Yo me enamoré de ti Si te amé con lo que me enamoré de ti Gracias por ver el video.